Música Todo lo que sabemos o creemos saber sobre criminología lo aprendimos de los medios. Por día, dos personas mueren de modo violento en el Gran Buenos Aires. La criminología que hacen los medios no es ninguna ciencia y no necesita ser fiel a los hechos que ocurren en la realidad. Cada cuatro minutos, tres personas son víctimas de algún ataque. Y nada de lo que nos dice o nos enseña es ingenuo ni gratuito. Porque lo único que persigue es construir una realidad que nos convenza de que la solución a nuestros problemas es darle rienda suelta a aquellos que tienen el poder de castigar. Las hipótesis son muchas. La realidad es una sola. Christopher Jonathan apareció 97 horas después de desaparecido sin vida al costado del arroyo. Las fuentes judiciales, las fuentes policiales demuestran que están investigando muchísimas hipótesis. ¿Cómo construye la realidad la criminología mediática? ¿De qué herramientas, de qué medio se vale para incentivar la venganza y de esa manera para incentivar el propio descontrol del aparato punitivo? Música La criminología mediática tiene necesidad de inventar respuestas rápidas, vindicativas, simplistas. ¿Por qué? Porque si no las diera, el público dejaría de creer en la criminología mediática. Entonces, no puede extrañar que los servicios de noticias se parezcan más a síntesis de catástrofes que impresionan, pero que no dan lugar a la reflexión. Tampoco informan realmente, porque pasan imágenes sin contextualizarlas. ¿Estamos viendo la realidad o estamos viendo algo así como cuando se intenta contarnos una película y para eso nos muestran los avances? Sí, vemos los avances, nos impresionan, pero para entender la película tendríamos que ver mucho más, la tendríamos que ver completa y nunca se nos puede mostrar completa. Está descartado el tema del robo. Los investigadores creen que el celular, el agresor, se la llevó. Respecto al tiempo que estuvo bajo el agua, eso lo va a terminar autopsia, por ejemplo. Es primordial ver si encontraron agua en los pulmones. Hemos visto que los medios de comunicación pretenden canalizar todos nuestros miedos en un único miedo a la inseguridad delictiva. Pero, ¿qué ocurre cuando un crimen no tiene un claro culpable? ¿Qué ocurre cuando la criminología mediática no tiene una respuesta que nos tranquilice? El sábado 14 de noviembre de 2009, la familia Pomar partió desde su casa en la localidad de José Mármol, rumbo a Pergamino. Fernando, el padre, estaba desempleado y había concertado una entrevista laboral en Pergamino, en la ciudad de Estino, para el lunes siguiente. Su esposa Gabriela y sus hijas Candelaria y Pilar lo acompañaban. Usted vivió un drama terrible. Tremendo. Y en los primeros días, los medios empezaron a tejer una cantidad de hipótesis absurdas entre las cuales entraba el abuso a la familia, el abuso familiar, el padre de familia constituido era un monstruo, el cártel de Sinaloa, faltaba la abducción por los marcianos. Sí, ¿de dónde salió eso? Perdóneme. ¿De dónde salió todas esas informaciones? Porque tengo entendido. A mí no me informaron que iban a allanar la casa de mi hija porque supuestamente él estaba en algo pesado, en algo que tenía un revólver en la casa, que iba a matar la familia, no sé cuántas barbaridades. Yo, eso, la verdad que no sé de dónde salió. Se dijeron muchas cosas, que gentes que habían visto a la familia en un shopping, ellos estaban acá, estaban allá, que el perrito lo habían llevado a vender. O sea que fue una manera de confundir y dejar pasar el tiempo. Por algo pasó 24 días. Claro. Y en medio del drama que usted estaba viviendo, de eso se enteraba por los medios. No me enteraba por los medios, pero por eso yo tuve esperanzas de que apareciera. ¿Usted creyó también en la versión, en algún sentido? Es que me hicieron como que... Uno no sé si inconscientemente quiere creer que lo va a encontrar con vida. Yo esperaba todos los domingos que me golpearan todos los días, esperaba... El teléfono sonaba y corrías a atenderlo pensando que en cualquier momento mi hija y toda la familia iba a aparecer. El pensamiento mágico es una forma de pensar basada en la fe, la imaginación, los deseos, las emociones o las tradiciones, que genera opiniones carentes de fundamentación lógica robusta, estricta. Una creencia en que los propios pensamientos, palabras o actos causarán o evitarán un hecho concreto de un modo que desafía las leyes de la causalidad comúnmente aceptadas. En mayor o en menor medida, todos usamos pensamiento mágico, aunque no creamos mucho en eso, pero todos tenemos cábalas cuando vamos a dar un examen y hasta los más fervientes, partidarios, acólitos, por así decirlo, el pensamiento lógico de lo racional. Y bueno, soplan. Cuando soplan las velitas el día del cumpleaños, se expresan los tres deseos. El pensamiento mágico es consecuencia de una urgencia de respuestas, de soluciones. No obedece al desinterés por la causalidad, sino justamente a la urgencia por hallar una causa. Y a la criminología mediática le pasa lo mismo. Tiene necesidad de respuestas urgentes, pero no trabaja para conseguirlas. Las inventa. Hay tres grandes opciones. Una desaparición intencional, un accidente, o bien la participación de una tercera persona. Ahí entraría un delito, un secuestro, etcétera, etcétera. Se habla de problemas entre ellos, se habla de problemas económicos, como también recién lo aclaraba Cecilia. La verdad solamente la saben ellos. Descartado la idea ya de un accidente. Esto está totalmente descartado. La consecución de un robo y una situación violenta, te diría que hasta ahí no más. También un accidente. Un accidente a dos semanas es difícil. Tendría que haber aparecido la otra. Por eso es que queda la opción una desaparición intencional. Y ahí viene el móvil. ¿Cuál es el móvil? Claro. ¿Pauro? ¿Concepto pasional? ¿Un tema económico? La foto de la familia Pomar como elemento de concentración y el péndulo radioestésico, yo he preguntado si la familia Pomar está con vida. Y parapsicológicamente obtengo la respuesta que yo vengo teniendo desde hace días. Que los cuatro están con vida. Quizá el péndulo radioestésico sea un método infalible en la solución de crímenes. Pero todavía no hubo forma de comprobarlo. No estamos seguros de eso. Y ante la gravedad que tienen algunos hechos y la emotividad que suscitan en nosotros como público, necesitamos que nos den una causa. Y al menos que nos demuestren que la están buscando y que aparecerá pronto. Ninguno de nosotros conoció a los Pomar. Sin embargo, durante el tiempo que duró la noticia, sus rostros se nos volvieron familiares. A través de los informativos supimos cómo eran sus vidas, a qué se dedicaban, conocimos su forma de ser. Nos emocionamos con cada pequeña pista y nos preocupamos y decepcionamos cada vez que los indicios llevaron la investigación a un callejón sin salida y fueron desechados. Tuve la mala noticia lamentablemente ni por la fiscal, la pólice, ni por ninguno de lo que estaba de la DDI informarme que lo habían encontrado los cuerpos. Yo me enteré por medio de la televisión. ¿Por medio de la televisión? No se le notificó, no se la preparó. No me notificaron ni me agarró. No se la preparó anímicamente. Nada. Todo eso fue para que yo me mantuviera con fuerza y ya festejaba con los periodistas porque iban casi siempre los mismos y que íbamos a festejar así, que íbamos a festejar. y al final fue fatal. Fue fatal. Todas esas hipótesis usted las escuchaba de los medios masivos. Escuchaba por los medios masivos y escuchaba por la gente que iba a mi casa. Viste que le dijeron que tal cosa y viste que dijeron tal otra. Viví 24 días de mentiras. Los que hacen la televisión además de recortar algunos hechos y algunas imágenes para mostrarnos eligen a qué protagonista vamos a escuchar. Hay víctimas a las que no se les pregunta o se les pregunta poco porque no son víctimas funcionales. En la pantalla no aparecen nunca los deudos, las madres, las novias, las hermanas, padres de los fusilados policiales. Pero la criminología mediática sí, se solaza en mostrar a los deudos de las víctimas de homicidios por robo. Es decir, es como si hubiese realmente dos clases de víctimas, ¿no? Unas víctimas de primera categoría y otras víctimas de segunda categoría. Se muestran los deudos de las víctimas de primera categoría solamente. Al paredón, directamente al paredón y a matarlos a todos por hijos de puta. El impulso de venganza o la necesidad de ajustar cuentas es una reacción común. Si alguien nos raya el auto sentimos ganas de reaccionar violentamente. Ante una situación que creemos injusta es normal que perdamos la capacidad de juzgar con claridad, que nos sublevemos, que creamos que la situación se va a resolver si le causamos un daño al culpable de la injusticia. Si nos sentimos de esa manera ante injusticias tan triviales es de suponer que ante situaciones verdaderamente graves nuestro juicio basado en el dolor que nos siga no tenga ningún valor. ¿Por qué entonces los medios se interesan por estos testimonios? Cuando vemos una película o leemos un libro sentimos que lo que le ocurre al personaje nos está pasando a nosotros mismos. Nos amargamos con las desventuras, nos aliviamos, somos felices cuando por fin sale iroso, obtiene lo que estaba buscando. Asistir al testimonio de una víctima por televisión nos produce la misma empatía, sentimos su desgracia en carne propia, nos conmovemos, nos indignamos con ella y aceptamos que sus reclamos son justos incluso por extremo que sea. La criminología mediática aprovecha la empatía que siente el espectador y utiliza a la víctima para reproducir su discurso. La víctima con su dolor a cuestas reclama represión, reclama penas más largas y severas y los espectadores sentimos su pena. Lo que te puedo decir que vos antes te gusten los milicos, no te gusten, salías y nadie te pasaba nada. ¿Usted está de acuerdo con las leyes que propone Blumen? Con todas. ¿Y bajarle el nivel de imputabilidad? Sí, de acuerdo. ¿En cuándo? ¿14 años? Bueno, vea lo que sea porque uno de 12 años es tan asesino como uno de 40. Blumen, 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 Blumen. ¿Lo vas a votar si es candidato? Sí, sí, sí. ¿Para gobernador, para presidente? ¿Sabes para qué me gustaría? No sé para qué, pero para algo que ponga justicia en este país. Se prohíbe responderle porque cualquier objeción sería irreverente frente a su dolor. Ante el peso de la presión mediática son pocos los insensibles que se animan a desafiarla y objetar sus reclamos. Pero las víctimas no son útiles por mucho tiempo. La víctima debe producir empatía y para producir empatía debe parecerse a nosotros, no a ellos, a ellos, a los estereotipados, claro. Debe parecerse a nosotros y no siempre se encuentra la víctima ideal. Pero a veces la criminología mediática da con alguna víctima que tiene características especiales como para provocar la adhesión de un sector social amplio. Toda persona que sufre una pérdida irreparable, una muerte, una muerte violenta, tiene primero una sensación de desconcierto, de incredulidad. Después va generando, inconscientemente, es irracional, sin fundamento, una especie de culpa. Una culpa que empieza con hipótesis, se va para atrás, la causalidad. Qué sé yo, si yo hubiera, si no hubiera, si hubiera dicho, si hubiera hecho. Es un absurdo, pero nos pasa a todos, es normal. Y en algún momento ese peso de culpa se hace muy fuerte y se extrovierte, hay que buscar un objeto. En ese momento de la extroversión es cuando la criminología mediática capta a la víctima héroe y la fija en ese momento. Es decir, le interrumpe el proceso de elaboración del duelo que, como toda lesión, tiene que seguir su curso. Y bueno, al final, la pérdida se vuelven nostalgia, se vuelven todas aquellas tristezas que cargamos de alguna manera, pero que nos permiten seguir viviendo. Ese proceso es lo que interrumpe la criminología mediática brutalmente en la víctima a la cual convierte en héroe. La fija en ese momento y le impide el avance del proceso de elaboración. No le importa esto, el daño psíquico que le produce a la propia víctima. Eso no le interesa. En líneas generales, cuando se habla de la relación entre seguridad, medios, crimen, hay que partir de la idea de que estamos hablando de malas praxis con respecto a los medios de comunicación. Hay una frase que se le puede atribuir a muchos periodistas del sistema hegemónico de medios, no a todos, por suerte, pero a muchos periodistas, que es esta que dice que la verdad no arruine una buena noticia. Si bien siempre cuando se habla de noticia se habla sobre una necesidad de celeridad, de rapidez, de esto que sucede en la última novedad, la idea de novedad, también uno podría preguntarse si no hay otras opciones para la novedad, sin sacrificar la idea del último minuto, de lo reciente, de la rapidez, como decíamos recién, sin sacrificar esto, también podría haber un lugar para pensar en abrir la pregunta, en dar este mecanismo que parece un lugar claramente común del periodismo hegemónico, que es no dar lugar a la pregunta y dar inmediatamente una condena, ni siquiera, como en muchos casos, ni siquiera parece como una hipótesis que también hay que revisar esto, ¿de dónde salen las hipótesis? ¿cuáles son las fuentes de esas hipótesis? La persona redefine su autopercepción como víctima, queda fijada en ese rol y su vida queda atada a la tragedia que le tocó vivir, a veces intentando subsanarla, pero siempre con las respuestas que le da la criminología mediática. Yo no tengo nada para perder, puesto que a mi hijo ya lo perdí. Mi compromiso, mi compromiso es para evitar la muestra de otros hijos. Les prometo a todos que con mi convicción y con la ayuda y el acompañamiento de ustedes vamos a cambiar la justicia y la Argentina. La víctima héroe termina cayendo en exigencias que son claramente inadmisibles, incurren exabruptos y se vuelve al final inmostrable por difuncional. Una reforma integral del régimen de minoridad en la República Argentina y modificación del régimen de imputabilidad penal de los menores. Esto es importante. Estos menores matan a chicos y matan a gente inocente. Por eso lo tenemos que transitoriamente sacar de la sociedad. En ese momento la criminología mediática se desprende de ella. La ignora hasta silenciarla por completo. Sin importarle el daño psíquico que le ha provocado al interrumpirle la elaboración del duelo. La gran mayoría de los políticos al igual que el resto de la gente no conoce otra criminología más que la mediática. Y si hay muchos que adhieren a sus demandas por oportunismo o por ideología autoritaria también están los otros políticos cuyos intereses son diametralmente opuestos a los de las corporaciones multimedias pero que al no conocer otra versión sobre la cuestión criminal no pueden defenderse de sus embates y acaban cayendo en la trampa de plegarse a sus demandas. Estos políticos suelen creer que con pequeñas concesiones a la criminología mediática pueden calmar la situación superar la emergencia pero en realidad no es así porque la criminología mediática a medida que le van haciendo concesiones potencia sus demandas las va potenciando y llega un momento en que llega lo inadmisible pide la legalización de la tortura la pena de muerte la castración de delincuentes la expulsión de todos los inmigrantes la demolición de los barrios precarios etc. Todos tenemos una vida a lo largo de la cual nos cruzamos a veces de paso a veces cotidianamente con una serie de lugares de personas de situaciones las conocemos provocan sensaciones y opiniones a veces buenas a veces malas a veces indiferentes todo lo que conocemos por fuera de ese ámbito lo conocemos porque nos lo han contado los libros la radio el cine internet la televisión y toda esta información ha sido seleccionada procesada y editada por otras personas es la opinión de alguien más que ha dejado en su interior su mensaje parece una obviedad pero todos hemos crecido oyendo la radio viendo películas o frente al televisor y hemos incorporado desde pequeños sus mensajes como si fueran una opinión nuestra es solo una opinión pero el mundo no se divide entre malos y buenos las respuestas se consiguen investigando con paciencia y dedicación y no por arte de magia y los conflictos pueden remediarse sin utilizar soluciones punitivas o violentas hay espacio para reparación tratamiento y conciliación el modelo del castigo y de la fuerza no son el único modo de vivir en una sociedad si dejamos esto así si no comprendemos cuál es la función de los medios corremos al riesgo de que sigan siendo siempre iguales y siempre cumpliendo esta función una función que es peligrosa muy riesgosa porque es una función pulsante de la venganza es una función que al pulsionar la venganza lo que está haciendo es incentivar el camino hacia la masacre cuidado cuidado que el camino a la masacre es el camino hacia más muertos no es el camino de la paz social la paz social no se obtiene incentivando la venganza la paz social se obtiene tratando de canalizarla de la manera menos violenta posible no se obtiene ¡Gracias! ¡Gracias!